Hola a todos mis hermanos, ¿cómo están? Soy el anciano escogido 성gibar. Nuestro corazón está lleno del amor de Dios que envió a su Hijo Unigénito, el amor del Señor que nos dio toda su vida, y el amor de nuestro paso principal que también nos dio todo a lo largo de la Semana Santa. El día 17 de abril de 2017, el culto de la Pascua se llevó a cabo. El pastor principal predicó el mensaje acerca del significado espiritual de la resurrección. Amados hermanos, en primer lugar, la resurrección se dio por el pago del precio del sacrificio. Segundo, para recibir la vida eterna. Tercero, para cumplir la providencia de Dios. En el culto vespertino, tomamos la decisión para vivir según la voluntad de Dios el Padre, con la esperanza y la fe de la resurrección a través de la Semana Santa. La presentación musical, Las Lágrimas del Señor. La obra musical ha sido de un nivel muy alto, para que la gente del mundo pueda verla y conocer sobre la resurrección. Es maravilloso de que solo una iglesia ha podido presentar este tipo de obra de alto nivel. La presentación de la obra fue del más alto nivel, y sentí que todos se habían preparado por medio del amor y del apoyo del pastor principal. El día 15 de abril, la obra musical para la Pascua, titulada Las Lágrimas del Señor, se presentó en el escenario especial, bajo la dirección del Comité de Artes Escénicas. Unos 350 actores, cantantes, ayudantes interpretaron en vivo. Especialmente los actores y cantantes presentaron las nuevas alabanzas de la Máñez en vivo que Dios ha dado al llegar a la Pascua. Sentimos como si hubiésemos estado en el tiempo de la Biblia por dicha obra. En el primer acto, titulado El Amor del Señor, sentíamos el amor de Pedro y María Magdalena hacia Jesús, hace 12.000 años atrás. Tened la ley para la Pascua. Odás, Iscariote, que estaba lleno de la oscuridad. Pedro, quien negó a Jesús tres veces. El sufrimiento miserable de Jesús en la cruz. Su providencia, como también la gloria de la resurrección. Estas escenas nos hicieron guardar el amor del Señor en nuestro corazón. Cuando el Señor fue asustado, estaba tan agradecida por su amor para haber tomado todos mis pecados y fue crucificado. También pude pensar en el amor del pastor principal. En el segundo acto, los discípulos padecieron el martirio luego de recibir el Espíritu Santo, el Consolador como un viento fuerte y rápido al verlo, los espectadores estaban conmovidos. Yo deseo vivir para el reino de Dios el Padre, del Señor y del pastor principal con toda mi vida como ellos. En particular, el pastor general de la Iglesia Nueva Generación en Letonia, donde se llevó a cabo una reunión de avivamiento en 2016 dirigida por la pastora Su Jin Lee, participó en el evento de Pascua junto con los miembros. Ellos recibieron gran bendición a través de la obra musical y el ambiente espiritual de nuestra iglesia. Dicha iglesia es la más grande en Letonia y tiene 40 iglesias filiales en 400 iglesias filiales en 14 países, sobre todo el pastor general es especialista en realizar obras musicales, por lo que ha presentado su obra en el escenario de Broadway en los Estados Unidos. Estaba tan impresionado al ver la obra musical con el lema, Las Lágrimas del Señor, el nivel es más alto que realizado en Broadway en los Estados Unidos. El escenario, el guión y la adaptación eran asombrosos. Lo más sorprendente era que todos los actores cantaron en vivo. Generalmente, una obra de Pascua tiene como contenido la resurrección, la crucifixión, y termina con la alegría cuando el Señor piensa en la muerte. Pero la presentación de Mami no es diferente. Tiene otro mensaje. Luego de la resurrección, los discípulos pasaron por el martirio, continuando con la sangre de ellos y las lágrimas. Además, el martirio de los discípulos no fue pesado, sino que sentí gran emoción. Yo recomiendo para que esta obra musical sea presente de gira en Europa. Esta obra despertará a las naciones y salvará muchísimas almas. La obra musical es maravillosa y estaba tan conmovida que no lo podía expresar. He visto las lágrimas del Señor y sus discípulos. Sentí también las lágrimas del Dr. Jero Glee. Sobre todo, derramé las lágrimas de agradecimiento desde el fondo de mi corazón al ver al martirio de los discípulos tras la resurrección del Señor. Y tomé la decisión siguiente. Señor, seré una evangelista predicando la buena nueva con toda mi vida. Muchas gracias por todos los miembros de Mami. Y me siento muy bendecida de estar aquí. Es un gran regalo de Dios para mí. Doy gracias. Hemos decidido para ser los frutos verdaderos de la resurrección guardando el amor de la crucifixión, el Señor y el sacrificio de los discípulos a través de la obra musical. El 30 de marzo, el décimo tercer aniversario de la Iglesia Sokcho, se llevó a cabo y hubo la reunión para recibir la llenura del Espíritu Santo. El orador, el pastor Tae-Shee Kim, predicó el mensaje en la confianza y exhortó para que seamos los frutos hermosos del pastor principal. Luego, la presentación de la alabanza les brindó felicidad. El 2 de abril, el décimo sexto aniversario de la Iglesia Kung-ju, se realizó y hubo la reunión de oración. Luego de la alabanza especial de los miembros de la Iglesia Kung-ju y la presentación del Grupo de Poder. El pastor Tae-Shee Kim predicó el mensaje sobre la bendición en el espacio del pastor principal. Al llegar el aniversario, los miembros recibieron la sanidad divina y recibieron las respuestas a través de la reunión de oración. El 23 de abril, en la Iglesia Kim-je se llevará a cabo el décimo noveno aniversario y el culto del traslado al nuevo santuario. El 27 de abril, en la Iglesia Kung-ju tendrá lugar el séptimo aniversario y la reunión especial de oración. Un aviso para los hermanos coreanos. La emisora SN está defendiendo la palabra de vida y la obra del poder. Hay una noticia feliz. Hasta ahora hemos visto la programación a través de KT OLED TV sin satélite durante las 24 horas en HD. Además de esto, el 16 de abril podrán disfrutar cada cuarto y la reunión de oración de tañer en directo. Les presentaré la manera de ver el canal 882. Pueden verlo por la imagen. 882. HOME 버튼 또는 이전 버튼을 눌러 초기 화면이 나올 때 다시 한번 882번을 누르면 됩니다. 성경상의 기사와 표적, 권능을 체험할 수 있는 GCN 방송. 이제 KT OLED TV와 함께하세요. Mientras vivimos en este mundo, a veces nos enfrentamos a una situación difícil. Sin embargo, debido a que los miembros de MAMI tienen fe, oran diariamente y dependiendo del poder del paso principal, pueden vencerla. Lo que no puede ser posible, será posible. Lo que puede ser posible, será mejor. Por lo tanto, su vida está llena de gracia y bendición. Veamos un testimonio. La noche del día 11 se incendió un edificio en Ungdumpo en la capital, Seul. Por causa de una explosión de gas. Debido a este incidente, unos tres pasajeros se retiraron. Cientos de pueblos escaparon. 한 국제 판매점에서 5kg LP gas 폭발 사고가 일어났습니다. El 11 de marzo, 11 de la noche, aconteció una explosión de gas LP de 5 kilómetros en la tienda de madera en Seul. Podemos ver lo grande del incidente de ese día por los restos. En ese día, el anciano Suyong Lee manejaba el bus de la iglesia. Mi tarea asignada es llevar a los miembros a su hogar. Luego de la reunión de oración de Daniel, antes de conducir, escuchamos la oración de paso principal a través del sistema de audio instalado en el bus. Una sola vez por lo general. Pero ese día, la escuchamos dos veces sin querer. Sentí algo extraño. Y manejé lentamente. Por lo general, al llegar al lugar del incidente son las 11 y 17 de la noche. Ese día, llegamos dos minutos más tarde y eran las 11 y 19. En esos dos minutos, escuché un sonido explosivo. ¡Pam, pam, pam! Y dos veces. Al llegar al lugar del incidente, eran como si estuvieran en un campo de batalla. El humo, los escombros, se llenaban las calles, los vidrios, las paredes se habían derrumbado. No puede pasar por ese camino, por ese manejo por otro lado. ¿Qué habría pasado si hubiese pasado a las 11 y 17, como siempre? Habría sido terrible. Los 17 miembros que estaban en el bus se hubiesen encontrado en una situación muy arriesgada. Pensaba en el paso principal. Estaba tan agradecida por la oración de paso principal. También sentí que la oración de paso principal para el manejo es muy importante. Amado paso principal, muchas gracias por habernos protegido a través de su oración. Y lo amo. Hay otro miembro que fue protegido del mismo tipo de incidente. Es el día con unión que fue sanado de la secuela de tránsito por la oración de paso principal en 1998. De esta manera, está trabajando para el reino de Dios voluntariamente, como la cabeza del grupo voluntario de Mammin. Después de la reunión de la oración de Daniel, generalmente pasamos por el lugar del incidente de gas. Pero ese día, conducía por otro camino, a través del toque del Espíritu Santo, para llevar a mi esposa e hija que siempre toman el bus de la iglesia. Al llegar a un lugar para llevar a mi familia, escuché un sonido muy fuerte. Como si hubiese temblado el apartamento. Yo pensaba que había un accidente. Y luego del aparcamiento, yo iba a las calles. Debido a la explosión, dicho lugar era como si fuera un infierno. Las ventanas de los pisos siete y ocho se rompieron y sus restos, pedazos, estaban esparcidos en las calles. La calle tuvo que ser cerrada por los pedazos, caídos. Al contar el tiempo, luego de llegar a mi casa, pasaron treinta o cuarenta segundos de haber acontecido el incidente. Si hubiese pasado por el lugar del incidente, me hubiese encontrado en dicho accidente. Estaba tan agradecido por la protección en el espacio de paso principal. Además, si hubiese pasado por dicho camino, los restos y los pedazos de vidrio hubiesen impactado mi coche. Y me habría encontrado en otro accidente. Pero gracias a Dios, yo y mi familia fuimos protegidos en el espacio de paso principal. Y muchas gracias por su oración. Le doy gracias a Dios el Padre. Mi amado paso principal, lo amo. Los miembros de Mammin reciben la bendición financiera dependiendo de Dios. Hola, soy la diaconisa Ilmi Kim. Trabajo en una tienda de ropa interior en un almacén. Esos días, veo la figura del paso principal en la runa y en otros lados. Tenía el deseo de tomar la foto de la figura del paso principal en mi tienda. En el proceso de un pedido por internet, una compañera tomó la foto. Por casualidad, el rostro del paso principal. Estoy tan conmovida por esto. Ha salido claramente. Podemos verlo fácilmente. Luego, la venta se incrementó bastante. Es inimaginable. En el mes de enero, la venta era de casi 13.000 dólares. En el mes de febrero, luego de buscar la figura del paso principal en una foto, se incrementó a 7.000 dólares. Y en el mes de marzo, la venta se incrementó a 24.000 dólares. Es una venta inimaginable. Estoy tan ocupada estos días, preparando muchos pedidos. Sentí que el paso principal siempre está conmigo. Y muchas gracias por haber captado la figura del paso principal en mi tienda. Y también estoy agradecida por la oración del paso principal. Sentí el amor del paso principal de nuevo. Y me esforzaré para santificarme y deseo atribuir la gracia recibida. Muchas gracias y lo amo. La hermana Jeon-go, que trabajaba en una escuela secundaria de la ciudad de Yongin, siempre tenía un ángelo en su corazón. Iba al trabajo desde Seúl y se tardaba dos horas y media. Por eso siempre estaba cansada y sufría de alguna enfermedad. A veces no iba a la oración de Daniel porque quería descansar en casa. Desde el año 2016, quería trasladar mi lugar de trabajo, por eso oré más. En la oración de Daniel, corraba de corazón para que mude mi puesto a un lugar más cercano a mi casa. En diciembre de 2016, recibieron mi solicitud para cambiar con otras ciudades. Lo solicité porque quería cambiar mi puesto con el de otra ciudad. Para mudar mi puesto, tenía que cambiar con otra persona. El profesor encargado de este trámite me dijo justamente que para mudar su puesto con otra persona, la persona tiene que venir hasta aquí. Por eso sería imposible cambiarlo. Después de solicitar el cambio de ciudad, el tiempo coincidió con el saludo al paso principal en el año nuevo. Me llamaron y me dijeron que podía cambiar con alguien. Estaba tan agradecida por posibilidad y por eso servía a Dios el Padre en ese saludo del año nuevo. Después de terminar el saludo con el pastor principal, ya no me preocupaba por el trabajo. Entonces, tomé la mano con el pastor principal y recibí la oración. Por eso pude confiar este problema a Dios el Padre y vivía sin problema. A mediados de febrero me informaron que mi puesto se mudó a Guangmyo, una ciudad cerca de la iglesia. Estaba tan agradecida. Aquel día escuché solo la alabanza gratitud. Le di gracias a Dios el Padre porque el camino entre ciudades era muy difícil. Pero para mí fue muy fácil, aunque en la escuela me dijeron que sería imposible, pero fue posible. Ahora no se tarda tanto tiempo para ir al trabajo. Me tardo solamente una hora para llegar. Antes estaba débil, pero estoy más saludable después de haber cambiado de puesto. Ahora vivo con gusto, sintiendo el amor del pastor principal. Dios el Padre me permitió cambiar de puesto. Aunque era imposible, gracias. Amado pastor principal, gracias. Lo amo. Hace poco, la hermana In-Goon entró en la misión de música tradicional coreana de Mammy, pero era imposible para ella aprender la danza tradicional coreana. En junio del año pasado, el 2016, de repente me dolió la espalda y fui al hospital con mi madre. Me tomaron una radiografía de rayos X y el médico dijo que mi espalda estaba cambiada y que podría quedarse corrobada debido a esta situación. Me dijo que tenía escondiosis y si no seguía un tratamiento, empeoraría el síntoma. Sentía dolor como si alguien me hubiese tomado y me tirase. Mi postura era mala cuando estaba sentada y no podía mover mi espalda plenamente. Y cuando estaba sentada, sentía el dolor más grave en el día. En aquel momento, se dio cuenta de su comportamiento instable, aunque dice que ya había dejado el mundo. Cuando sentí el amor del pastor principal por primera vez, pensé que no dejaría su amor, que correría con más fuerza. Pero cuando corría hacia el cielo, sentí que en mi corazón había una parte vacía. Sentía vanidad y por eso miraba las cosas mundadas. Poco a poco veía YouTube y televisión. Cuando empezó la oración especial, Daniel, escuché la oración de bendición del pastor principal y determiné en convertirme en un fruto bello del pastor principal por esta oración especial de Daniel. Desde entonces, empecé a dejar las cosas mundanas una por una. Antes de la oración especial, no podía concentrarme completamente en la oración durante una hora o una hora y media. Pero en la oración especial, pude orar ardientemente, aunque hubiese orado dos horas o tres horas. Pensé que si oraba, podría recibir el bautismo de fuego, porque el pastor principal dio una ofrenda de reconciliación por mí, una persona tan pequeña. Quería dejar el pecado a través de esta oportunidad. Cuando hacía la oración para recibir el bautismo de fuego, sentí calor. Podía sentir que la parte de arriba de mi cuerpo se puso calorosa. Tomé mi frente y salió sudor. Pensé que realmente había recibido el bautismo de fuego. Después de unos días, cuando iba a la escuela, sin darme cuenta, un día pude notar que no tenía ningún dolor. Mi postura también llegó a corregirse. Cuando estudio en la escuela, no siento ningún dolor como antes. Cuando dormía y me acostaba, siempre me dolía la espalda, pero ahora no me duele nada cuando me acuesto y duermo. Entré al bachillerato al comienzo de la oración especial de Daniel. Recibí una beca y entré a la clase de estudio profesional, aunque ni siquiera lo había pensado. En la oración de Daniel, viendo que Dios el Padre me dio las respuestas de mi oración, puedo sentir que esta oración especial de Daniel era oportunidad que Dios el Padre me dio. Dios el Padre, Señor Pastor Principal, que me permitieron la sanidad y la respuesta. Gracias. Los amo. Sentí que en una oreja tenía un sonido ruidoso, como un secador. Sentía incomodidad porque soñaba en la oreja continuamente. La tinnitus es un síntoma cuando se escuchan ruidos, aunque no suena nada en el exterior. Desde enero, cuando estaba cansada, no escuchaba nada por mi oreja. Además, cuando estaba sola en el cuarto, escuchaba un ruido como si estuviera en el tren. Cuando hablaba, mi voz soñaba en mi oreja, en mi cabeza. El ruido era más grande. Y al final, escuchaba el ruido como el desacador. Por este síntoma de la tinnitus, me pasé mi vida y me arrepentí ante Dios el Padre. Pude saber que si una parte del cuerpo no está bien, esto es muy incómodo. Estoy agradecida porque puedo tener una vida saludable. En el espacio del Paso Principal y mis órganos del cuerpo también están bien. En el saludo del Año Nuevo, preparé una buena ofrenda. Recibí la oración de bendición del Paso Principal del corazón. No solo quería recibir la sanidad de la tinnitus, sino también quería ser un fruto precioso del Paso Principal, guardando sus palabras de saludo del Año Nuevo. Fue muy conmovedora la palabra del Paso Principal, por eso olvidando todo. Escuché bien la palabra del Paso Principal y recibí gran gracia. Escuché un sonido como de un trueno en la oreja. Me sorprendí mucho porque no había experimentado este fenómeno. Me arrepentí directamente y me arrepentí. Recibí la oración del Paso Principal por teléfono y la oración del poder con el pañuelo. Después acosté. Y hubo un sonido ¡Pum! Y susurró algo en mi oreja. Me pude dar cuenta de que estaba recibiendo la sanidad. Al día siguiente, desapareció el sonido de sílbido ocasionado por la tinnitus. Ahora puedo escuchar más claramente. Con esta experiencia estoy tan agresiva por mi audición. Doy las gracias por escuchar el sonido claramente sin ningún ruido. Escuchar el sonido fresco por la mañana. Puedo escuchar la voz de los hermanos cuando los visito y ahora vivo cada día con gratitud. Dios es el Padre. Me sanó. Gracias. Gracias. Cada día estoy viviendo felizmente. El amado Paso Principal que oro por mí y me guardo. Gracias y lo amo. La clave por la que podemos recibir la sanidad y ser guardados por Dios en un accidente es que somos de manmin y vivimos en el espacio del pastor principal. Le damos toda la gloria a Dios el Padre que nos ha guiado por una vida bendecida en el espacio del pastor principal. Después de pasar los días se ha realizado la salvación en esta tierra y muchos lo saben. Tantas lágrimas y tanto martirio se convirtieron en los frutos para nosotros. Es una parte de la alabanza Bambin que Dios el Padre nos dio para el musical de Pascua 2017 las lágrimas del Señor. El día cuando podamos ver al Señor después de pasar los días. Hermanos, ¿qué tipo de fruto quieren ver al Señor? Espero que sean el fruto del espíritu, espíritu completo y que los hermanos corran con más fuerza. Hasta ahora soy el anciano Park Sung-gi que tengan un culto bendecido. ¡Gracias!